Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ramón Ruiz, director de marca de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe. Bienvenido una vez más a este espacio de marca CBPC y hoy para platicar sobre el pabellón de la fama de las series del Caribe. El pabellón de la fama de las series del Caribe es el lugar donde están exaltados todos aquellos atletas, propulsores, árbitros o cronistas que han contribuido con su extraordinario esfuerzo a engrandecer la historia y el legado de las series del Caribe. Abrir un salón de la fama para lo mejor de las series del Caribe fue una iniciativa del historiador deportivo dominicano Tony Piña Campora, especialista en la cobertura de series del Caribe y quien por muchos años, una vez fundado este santuario deportivo, fungió como el responsable de proponer a los candidatos de cada clase. Lo que inició como un reconocimiento virtual a lo mejor de las series del Caribe, hoy día posee una casa física. Esto es el pabellón de la fama de las series del Caribe que tiene su sede en el Museo del Deporte de Puerto Rico, en Guaynabo, Puerto Rico. Recinto, el cual tiene una sala especialmente asignada a los inmortales de las series del Caribe. Este museo no solo ha adoptado como suyo el pabellón de las series del Caribe, lo incluye en sus proyectos de mejoras y renovaciones e incluso tiene una relación de trabajo y de eventos coordinados con la propia CBPC. El pabellón de la fama de las series del Caribe tiene hasta la edición 65 del evento 114 integrantes, entre ellos, como ya dije, atletas, propulsores, árbitros, cronistas, deportivos y directivos. Todos con el común denominador de haber contribuido con su trabajo a engrandecer esto que amamos todos, que es la serie del Caribe. La ceremonia de exaltación para nuevos inmortales se celebra el penúltimo día de la competencia de cada sede del Caribe, con un protocolo definido y es organizado por cada una de las sedes bajo la supervisión estricta de la Confederación del Caribe. Desde el 2021, la CBPC integró como departamento de trabajo la coordinación de estadística e historia, la cual tiene como parte de sus atribuciones definir a los atletas que serán precandidatos a ser votados para su inclusión en el salón de la fama. Estos deben ser validados por las ligas miembros para convertirse en candidatos y después pasan por un proceso de votación en donde toman parte historiadores, cronistas y periodistas de cada país miembros de la CBPC. Finalmente, para el caso de los propulsores, árbitros, cronistas y directivos, estos son propuestos por las propias ligas o por el comité organizador de una serie del Caribe, que con base a los aportes de estos candidatos es el comisionado del Caribe quien define si tiene los méritos para ser exaltados. Quiero invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales oficiales de la Confederación. Quiero pedirte que por favor también te suscribas a este canal y le des clic a la campanita para recibir notificaciones cuando tengamos nuevos videos. Y por supuesto, que nos comentes en el área de comentarios y que nos digas si tienes alguna sugerencia o quieres saber algo más sobre las aires del Caribe, la Confederación o el béisbol organizado en nuestra región. Gracias por acompañarme una vez más en Mi Marca CBPC.